Esto no me gusta No puedo creerlo Tenchinkam, eso jamás había pasado ¿Cómo? Tengo miedito Hola soy Zeta y aquí estamos para seguir dando pasos en este gran camino del infinito Aquí estamos con este batallón de 34 bigotes ¿Cómo seguirá nuestra suerte? Vamos a averiguarlo Zeta, go Pelón, 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 tengo el auto, tengo Krillins Voy a investigar esto, es muy sospechoso Bajemos a este ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Que rara la condición Ok pelón, prepárate para morir Y chicos Un salto al Jerónimo máximo poder Libera tu mente Tendré que hacerlo señores, tendré que hacerlo Mi mente libre, no hay problema, ya lo sé Vamos ¡Ahí andamos San Pedro! ¡Ahí andamos San Pedro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡No había peligro! ¡No había! ¡Hay tubos por ahí! ¡Pensón que me va a llevar a la... ¡Me lleva! ¡A la victorio! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Puedo arreglarlo! ¡Oh, no se preocupen! ¡Puedo subir e investigar! ¡Por favor! ¡Que no esté todo cerrado! ¡Que no esté todo cerrado! ¿Y? ¿Con... ¿Dónde se coloca el zapato? ¿Y? Ni no entender ¡Pero tengo que investigar! ¡Pero tengo que investigar! Extraño nivel que apareció acá, pero nos dio una vida Y yo feliz con eso ¡Mini vuelta! Los números amarillos aparecen ¡Veo tranquilidad absoluta! ¡Absoluta! ¡Ya! ¡No hagas nada torpe! Te dan un honguito al inicio Tranquilidad Esto puede ser un nivel Ultra normal Unos minutos más tarde Que sea el final Lo necesitamos ¡Lo necesitamos! ¡Yo creo que puede ser! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! Tres vidas más No perdimos ninguna Un nivel super normal aquí El batallón solo aumenta Y espera lo mejor Divisando el infinito aquí Pequeños pasitos ¡Hemos llegado a un nivel acuático! ¡Maldición, señor Frieza! ecc Ehh Tengo miedito No Esto me trae recuerdo de vietnam Maldición Oh la la ¡Esto no acaba! Concentrado, óptimo, óptimo, Zeta por favor Odio los niveles acuáticos Tranquilén, Zeta, tranquilén Bien, ¿era todo? Alabado sea el nivel oceánico Acá arriba no tenemos nada Esto es suerte Menos mal, terminó de golpe Menos mal Ay Dios, hasta la vista, baby Tenía que aparecer Era inevitable que el agua llegara a los zapatos Otro nivel tranquilo que me da un hongo Para comenzar, no, no me da honguito Bien, aquí hay muchas monedas rojas Un extremadamente fastidioso turno más tarde Venga, 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 rápido Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Ahora al infinito Y más ¡Ayó! Ok He ganado Por lo menos una vida Otro nivel sumamente loco y extraño Nivel 170 ya Pelea contra jefes Pelea contra jefes Te veo, villano Te veo Ok Me dieron solo una llave Dos minutos Bien, bien, bien Puerta secreta Investiga Oh, gran investiga Oh, gran investiga Oh Oh Bueno Me ahorro algo, ¿no? Caen goombas de los cielos Ay, no me da nada No me da nada 100% esta puerta Sí Pelones ahora Pelones Ok, a derrotarlos Ok, a derrotarlos Labro como Ya Misión Arrancar Ah, amigo Me sirve La clave era esta 100% 100% ¿Qué estás haciendo? No puedo pasar por ahí Me la voy a jugar Por favor No, te equivoco Por favor Dime qué es esto Dime qué es Olvídelo, amigo Olvídelo, amigo Podía volver Creo que Sí Menos mal Me asusté por un segundo Inevitable Tuvo Inevitable Victoria ¡Fum! ¡Fum! 38 poderosos bigotes Han llegado aquí Nivel 171 ¡Ulala! ¡Ulala! Veo comentarios Por ahí abajo A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Ya Muy bien Tranquilén, tranquilén John Supremo Wayne Después ¡Otro checkpoint! ¡Fum! ¡Fum! ¡Ulvídelo, amigo! 84 segundos ¡Ariva! Me molestan los comentarios Esta vez ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está en peligro! ¡Sea la cosa! Inevitable Máximo poder No te hagas chiquito Y luego te colocas abajo Maldición Ahí viene, que viene el canalla Wow, casi me quedo abajo Casi me deja el tren ahí Debería ser el gran final, ¿o no? 27 monedas, 13 vidas Y un bonito final ¡Vamos! Partimos con máxima suerte Nunca antes vista por estos lados Estaba bien, tranquilo Pero bien, el final me gustó Le puso ahí la dificultad que corresponde a este modo Siguiente nivel, avancemos Ha llegado un nivel caizo Uno De un japo Japo loco, japo pro O japo Oh Ok, a ver Perfecto, por acá Ahora La cosa va rápido Debo estar atento a eso Ya, debo caer en los cuadrados amarillos Que no te asustes, no Uno, dos No Uh Uno Dos Uno No Este sí llegó Wow He ganado No, no he ganado He ganado He ganado Hay tres vidas más Hermoso Maravilloso Jajajaja 42 Rompimos la barrera De las 40 vidas Creo que en la aventura anterior La vida 40 era la vida límite Llegaba ahí y bajaba de golpe luego Había algo raro en la vida 40 Pero ahora La superamos Cuida cada bigote con todo El batallón está aquí Muy poderoso La lava Se queda quieta Parece que sí Y ya Te dejo tranquilo No te pego No quiero que se coloque La lava Se queda quieta 100% Muy bien Siempre hay que verificar eso Power up El lugar elegido está aquí Vamos Jajajaja Tres vidas más de golpe Han llegado Y el nivel se ve tranquilo Así que posiblemente lo pasemos Con una vida Hay un Yoshi Wow Estoy rotísimo Cura Algún vahora cayó Donde yo había caído Oh No pasa nada Era para Una vida Nuevo record Likes Poderosísimos Por eso Nivel 174 No Ok Me confundí de enemigo Atento a todo Voy demasiado rápido Voy demasiado rápido Para averiguar eso Z Corro Z Ya Uy Vamos como avión avanzando aquí Súper rápido los niveles Nivel 175 Eso no me gusta Ese título ya es sospechoso Sospechoso japonés Sospechoso japonés Sospechoso japonés No Te atrevas Oh Menos mal No tuve pánico Comentarios Buenos samaritanos No hay buenos samaritanos Es un jabopillo Ahí estaba la muerte La he visto No estoy revisando los bloques Z Juega óptimo Me desespere Oh Como viene Tengo miedo Tengo miedo Puedo volver Ir por la Llego No Oye Que Oye El nivel Súper extraño Era un intento de pillo Pero Mal elaborado El nivel Bueno Cosas que pasan Atento 40 segundos Prepárate Prepárate ¿No? No me gusta Que haya destruido Todo eso Porque voy a aparecer Ahí en algún momento Tenía que haber Metido al tubo De una No puedo arrancar Lo tenía perdido Ya tenía que saltar De una Entiendo No Dejes que destruya La cosa Que me va a servir En un futuro Acá igual Rápido 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 Z Ya Perfecto Cuidado Maravilloso Rápido 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 Sospechoso A ver Me falta Me falta algo Por aquí Houston No No Tengo que revisar Cada parte Vamos a escribir Vamos a escribir Miren Nos deja Canallón Supremo Muy bien Avancemos Y veamos Con todo ahora Cuidado Que viene Que viene Que viene Viene Lejos Por ahora Uy Esta parte Ay no Algo anda mal El tiempo No me da No hay victorias Ahora me di cuenta Oye 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 ¿Qué era eso? Pillo 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 El peor De los Pillos Aquí El peor Tenía Truco Porque Era muy Demasiado Complicado Nada Más Que hacer Terrible Nivel Espero No ver Algo Así En un Buen Tiempo Solo Vienen A exterminar Guerreros Inofensivos Que pasan Por ahí Puzzle Moneda Me sirve Una vida Vamos Ya Tengo Tengo la hora De pensar Un poquito Aquí podemos Hacer esto No sirve De nada Ya Podemos Pasar Por ahí La vida Eso Me gustó Ah Y luego Amigo Los bloques De ahí El tema Es Cómo Explotar A Krilin Sin pasar A llevar El casco Se me acabó El tiempo No contaba Con eso Listo Por fin Casquito Por fin Te tengo A ti Y ahora Debemos Subir ¿Cómo lo activo Ahí arriba? Wow Pensé que no me iba a salir A la primera Pero me salió Vamos Interesante nivel El tema del fuego Del carrito Se me había olvidado Es fuego Enemigo En eso Estaba Los dibujos Estaba interesante Para este modo Y chicos Llegamos Al último nivel ¿O no? No Aún queda Oh Dios Voy a llegar Al nivel 180 Ok Vamos Wow Oh Dios Cuidado Por aquí ¿Qué pasa? ¿Era esto? ¿Cien por ciento? No Esto se ve complicado Vamos Vamos a confiar Vamos a confiar En esto Dije que iba a confiar Pero no me aguanté No te compliques la vida No te la compliques No te la compliques Wow No había que complicarse la vida Oh banana Oh banana ¿Qué está pasando? Cosas raras Pasaron aquí Pero Logramos llegar a ese final Bien confuso el nivel No sabía muy bien Para dónde ir En un momento 179 No Por arriba Hay comentarios A ver Hay puertas Hay una flor Una por una Arriba Ya vi ¿Para dónde me van a llevar? Ya La última Por favor Dame suerte Miyamoto Miyamoto Oh gran Miyamoto Esto no suele pasar Maravilloso Oye Hay muchas cosas aquí No Es un alemán troll Es el único camino posible ¿Cuál de los dos? Que sea este Por favor Necesito toda la suerte Del mundo Me lo llevo Por si acaso Uno nunca sabe Explota arriba 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 No Soy morir Por arriba Está abierto La P no es El hongo Olvídelo amigo Y va a caer Algo Arriba Por favor Puedo volver Por último Esto es 100% No tenía que pasar eso No tenía que pasar eso No pasa nada No pasa nada El tiempo me apura Pero Cuidado Es un nivel troll No confíes nunca en él No hay ningún bloque Cagen cosas 100% Tengo que hacerlo 100% 25 segundos Atento Atento Abajo hay una P Cerramos esto Nos fuimos No te olvides Del patrón De todo Ensayo error Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Adiós usted Hasta la vista Wow No sé cómo salir de ahí Sin perder tantas vidas Algo he aprendido De los niveles troll Algo se ha aprendido Miren lo que hay arriba Hay flechas Hay cosas feas No me mates Por favor Esto no me gusta No puedo creerlo Tenchikame Eso jamás había pasado Tengo otra oportunidad No sé cómo estoy vivo No llegaba Ni por si acaso Bien pensado Bien pensado Woody Me gusta tu ingenio Vamos No voy a confiar en ti Tengo que investigar Todo el nivel Creo que he ganado Al final había una pared Que no es cierto No es cierto Quizás donde me llevaba Ahí abajo me llevaba Terminamos con más vidas Del inicio En una aventura Donde había de todo Damos los siguientes pasitos En este camino del infinito Que se extiende Hasta lo desconocido Como ya saben Likes poderosísimos para más Nos veremos en alguna otra Poderosísima aventura Adiós Música